¡Suscríbete al canal! 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 manera. Ojalá hagan... Sé que están haciendo a veces imágenes con el paso del tiempo y cada vez que el juego avanza. Me gustaría ver mucho una imagen de esto, honestamente. Creo que quedaría bien. Además, hay una buena brisa viniendo desde los bosques cercanos, así que se siente bien también. Tío, estaba tan cerca esta vez. Honestamente, sí, le diste guerra. Tú realmente lo estuviste. Estuve sorprendido de verlo. Gracioso. Estoy acostumbrado a verle poniéndose realmente molesto en cualquier momento que él pierde. En comparación, él parece calmado y relajado ahora. Bueno, la gente madura y cambia. Parte de mí no puede evitarlo excepto encontrar lo extraño. ¿No estás incómodo sentándote en el suelo? ¿No estás incómodo acostándote en ello? ¡Pah! ¡Tusche! Ahora que lo mencionas, sí, lo estoy. Pero sigo prefiriendo esto que permanecer en pie ahora mismo. ¿Estás tan cansado? Creo que... Creo que parecería como un bebé recién nacido aprendiendo a levantarse y realmente prefiero guardarme esa vergüenza. Je, supongo que eso tiene sentido. ¿Al menos disfrutaste el partido? Sí, fue muy instructivo. Siento como que he llegado un paso más cerca para rivalizar contigo. Eso no es lo que quise decir. Estaba preguntando si te divertiste rarito. Tú estás bastante calmado ahora mismo. Estoy sorprendido. ¿Y eso? Bueno, digamos que... Mis momentos con tu temperamento pospartido no siempre han sido los mejores. Oh, lo siento por eso. Tú puedes... Tú puedes estar bastante enfadado cuando se trata del tenis. Incluso me... Me hiciste la pregunta en... Me hacías la pregunta si en cualquier momento verdaderamente disfrutaste de ello a veces. ¿Qué pasa con ese desentusiasmado? Disfruto del tenis. Me relaja... Me ayuda a relajarme. ¿Relajarte? La mayoría del tiempo cuando te he visto enfadado... Donde... Donde durante o después es jugando al tenis. ¿Y ahora me estás diciendo que eso te estaba haciéndote sentir relajado? Jesús. ¿Cuántamente terco eres? ¿Qué hay de ti, su? ¿Disfrutas el tenis mucho? ¿Yo? ¿Por qué lo preguntas? Tú me hiciste una pregunta primero. Es solo justo que te pregunte de regreso. No estamos jugando un juego de pregun... No importa. Creo que podría haber mencionado esto antes o nunca he dicho esto delante de ti. Mi padre me enseñó sobre el tenis antes de que él muriera. ¿En serio? No creo que alguna vez me contaras eso. Oh, sí. Resulta que él había jugado competitivamente mientras él seguía en el instituto. Pero paró una vez que él fue a la universidad. La primera vez que alguna vez he visto sus ojos realmente brillar era cuando él hablaba sobre ello. Él realmente le amaba el tenis y disfruté aprendiendo sobre ello de él. Empecé jugando a causa de él. Debe de haber sido bueno. Sí, en un sentido soy realmente afortunado. Puedo encontrar algo que realmente amaba de alguien que era tan querido para mí. Oh, a veces me pregunto qué es lo que él estaría pensando de mí si él supiera que estaba a punto de llegar a ser profesional. Eso sería duro de decir. ¿En serio? ¿Y eso? Bueno, los padres no siempre son los más lógicos. Incluso si aman que tú tengas pasión por algo podrían a veces seguir oponiéndose a ello porque piensan que sería demasiado arriesgado, demasiado duro. Eso es cierto. Él podría haberte presionado a ir a la universidad en vez de elegir el tenis porque habría menos riesgo y una alta probabilidad para un futuro estable. Sí, veo tu punto. Desafortunadamente recuerdo muy poco sobre él hoy en día. No puedo siquiera realmente decir qué clase de personalidad él tenía así que es duro suponer cómo respondería. Quiero decir en lo que consta de sus opiniones en lo que deberías hacer en tu futuro estoy seguro de que él seguiría estando orgulloso habría seguido estando orgulloso de ti. Sí, me gusta pensar eso también. Oh. Keikun se sienta desde el suelo cuidadosamente quitándose el polvo de su espalda y empujándose hacia arriba. Permanezco me levanto al lado de él intentando ofrecerle una mano para ayudarle antes pero él se niega con gesto. Supongo que esto de alguna manera nos hace pájaros de un ala desde que mi padre es la razón por la que me metí en el tenis también. Sí, recuerdo tú mencionando eso hacia mí una vez. no puedo creer que él esperaba que tú solo tú solo dejaras el pollo frío una vez que te graduaras. ¿Cierto? No puedo creer lo estúpido que él era. Aún así supongo que la diferencia es que tu padre quería de verdad que compartieras algo que él amaba contigo mientras que el mío solo quería que fuera capaz de ser un niñato conmigo. Ah, sí, de cualquier manera nada de eso realmente importa ahora. Hay cosas más importantes en las que concentrarse. ¿Sí? ¿Cómo qué? Para empezar un baño sería bueno. Estoy pegajoso y sudoroso y asqueroso y lo odio. Entiendo cómo eso se siente y también odio mucho cuando me pongo de esa manera. Así que puedo compartir el sentimiento so let's go lo apruebo totalmente Keiko. Pensaba que ibas a decir algo de hecho sabio por una vez. ¿Por qué me estás mirando de esa manera? Estar limpio es realmente importante también. Muy cierto, chicos, duchaos bien. No estoy diciendo que no lo sea, pero realmente deberías trabajar en tu envío. Tú suenas de alguna manera demasiado sobrio para alguien a punto de pedir por una ducha. Y llegó la noche así, ¿cómo así? ¡Guau! ¡Magia! Ok, ya. Keiko y yo nos sentamos por el Porsche en su casa fascinantemente mirando hacia las hojas y los árboles, sonando en la distancia. Estoy sorprendido de cuánto tiempo pasó mientras pasamos todo el día charlando sobre nada en particular. Es raro, cuando miro de regreso siento como que realmente no hicimos nada para nada y aún así fuimos capaces de pasar un día entero sintiéndome sintiéndonos entretenidos. Él me mostró un poco más de su guitarra tocándose, jugamos juegos, charlamos, comimos juntos. De hecho, estoy en shock de lo bien que todo fue. Ninguna interrupción incómoda, ningún miembro de la familia enfadado, ninguna de las cosas que he llegado a esperar las últimas veces que he venido de visita. ¡Ey, Keisuke! ¡Ah, cierto! Él me corrigió unas cuantas veces por la manera en la que le llamo. Por alguna razón, es extrañamente insistente de que no le llame Keiko aún más. Es raro romper el hábito que he mantenido por mucho tiempo, pero a veces hay que romper hábitos, ¿no es así? De cualquier manera, lo que iba a decir era ¿qué le sucedió a tu familia? Estoy sorprendido de que ni tu abuela o tu padre se mostrasen para algo y... Ah, ¿eso? Están fuera de la ciudad por el momento. Padre va a tener un encuentro con unos compañeros del extranjero en los cuarteles de la compañía localizada en Tokio. Él debería estar de vuelta por el domingo. La abuela meramente está pasando tiempo con... con sus viejas amigas igual... con sus viejas amigas realmente... con sus... igualmente viejas amigas en otra de un... en otro de uno de nuestras mansiones cerca de Osaka. Ah, eso explica la calma. Ciertamente. Los momentos cuando ambos están viajando son de alguna manera raros. Especialmente desde que la abuela pasa la mayor parte de su tiempo en casa hoy en día. Sin importar lo que son mis momentos favoritos para pasar en casa. Debe de ser bueno no tener que lidiar con el drama. ¡Uuuh! Los dramas. Es una tontería tener que lidiar con dramas y este tipo de cosas. O algo de calma siempre es bueno. No cometas errores. El... No cometas errores. El drama nunca se ha ido realmente. Sigo teniendo que lidiar con ojos espiando de sus sirvientes. Solo elijo ignorar la mayoría de eso. Oh, eso es un poco menos bueno. No te preocupes, no entiendo. Supongo que eso no es tan malo. Jeez, cada vez que escucho sobre las dinámicas de la familia de Keisuke siento como que ha sido levantado directamente de una ópera de alguna clase. Gracias por pasar el día conmigo. Fue bueno tener un día vago solo para pasar en casa. Estoy feliz de que fui capaz de compartirlo contigo. Ah, fue un gusto. Iba a sentarme en mi casa todo el día hoy, así que fue bueno tener una razón para salir del sofá y hacer cosas. Supongo que esto fue de beneficio mutuo, entonces... Asentí, mirando hacia las nubes en el cielo. Ah, cute. Keisuke sigue mi mirada, mirando hacia ellas intencionadamente y con mucha curiosidad. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¡En cualquier momento! Suel, dispara. ¿Por qué miras hacia el cielo tanto? Me di de cuenta de que tiendes a completamente quedarte pensativo y mirar al cielo a menudo. Es relajante. Ya veo. Él ríe para él mismo, como si mi respuesta le divirtiera bastante. ¿Por qué preguntas? Pensaba que también te gustaba mirar el cielo. Me gusta. Creo que incluso me pasa por ti, por cómo no puedes realmente ver las estrellas desde aquí más hasta cierto punto. Ah, sí, creo que recuerdo eso. Pero si tú le preguntas a miles de personas sus razones para hacer algo, tú conseguirás miles de respuestas diferentes. Seguro, muchos de ellos podrían ser similares, pero todos tienen ligeramente pensamientos diferentes y motivaciones relacionando a ciertas cosas. Dos personas diferentes podrían decir que ver el cielo los relaja, pero quizá es porque a uno le gusta ver las nubes y al otro las estrellas. O quizá podrían tener razones completamente diferentes para estar relajados. Eso es cierto. A mí me gusta mirar el cielo. Desde aquí donde estoy, honestamente, no se puede ver mucho las estrellas. Pero recuerdo, por ejemplo, en mi aldea que me gustaba bastante ir. Cuando se trataba de noche y podía pasear, que muchas veces podía salir con los amigos cuando era pequeña a jugar por las noches, había un conjunto de estrellas ahí enorme que se veía todas brillándose, iluminándose y eso era absolutamente precioso. Esa vista era bellísima. Muchas veces me quedaba atontada mirándolas y recuerdo que me... Sí, me calmaba. Resultaba relajante, pero no sé, de alguna manera también me fascinaban. Y recuerdo que, no sé si os lo llegué a comentar alguna vez, pero también las estrellas me... Son muy significativas para mí por el hecho de que cuando era muy pequeña y nosotros aquí celebramos los Reyes Magos y este tipo de cosas, hace tiempo me dejaron una carta en la cual me decían que había... que los Reyes Magos se disculpaban porque había ciertas cosas que no pudieron conseguirme de regalos. Pero que igualmente ellos me estarían observando en las estrellas cuando se iluminaban y eso me pareció precioso. Me pareció algo sencillamente precioso. A partir de ese momento en mi ventana o así de mi cuarto cuando era de noche me ponía muchas veces a mirar las estrellas o intentar encontrar alguna desde aquí porque justamente se me quedó esa idea de oh, me estarán observando y justamente era como incluso ahora a veces tengo el ligero pensamiento de puede que haya alguien ahí observándome y tal vez pueda darme algo de esperanza de buena fortuna lo que sea para los momentos felices. Esos son mis pensamientos cuando miro al cielo sobre todo cuando está estrellado. A veces lo miro cuando está de día como ahora con nubes y ese tipo de cosas pero siento que no es lo mismo. Me resulta relajante por ejemplo ver las nubes también pero creo que para mí tiene más significado cuando es de noche y veo las estrellas. No sé, ese recuerdo se quedó en mí y realmente me parece precioso realmente me parece una de las cosas que se quedarán conmigo por siempre. En resumen las personas son únicas es bueno tener perspectiva de por qué hacen las cosas que hacen incluso si te entiendes a ti mismo también y si tú tú mismo también compartes esa actividad. eso es sorprendentemente pensativo ¿es esto por lo que me preguntaste antes por qué me metí en el tenis? Keisuke asiente aún sonriendo me siento de alguna manera suave y cálido acariciando contra la parte trasera de mi mano una rápida mirada hacia abajo y veo que Keisuke ha colocado su mano en lo alto de la mía retorciéndola suavemente con una roja sonrisa en su rostro viendo esto no puedo evitarlo excepto sonrojarme un poco sonriendo para mí mismo no me molesto en mover mi mano lejos en vez de eso solo decido disfrutar del sentimiento quiero entenderte más ¿sabes? ¿qué quieres decir? exactamente lo que dije quiero entender la manera en la que piensas quiero poder saber más sobre ti quiero sentirme más cercano a ti creo que es bastante natural dado que tú eres de quien me he enamorado y todo oh tío eso es de alguna manera una cosa vergonzosa de escucharte pero también me hace feliz si todo va bien tendremos bastante tiempo para conocernos en uno al otro más sí ciertamente lo espero oh Keisuke retorce mi mano un poco más fuerte y en ese momento verdaderamente me siento en paz y contento me siento me siento calidez oh 3 de junio día 22 aunque es una pena nos va a quedar después de esto 4 días para la ruta de Keisuke por lo menos por ahora son cosas que ocurren en la vida no puedes cambiarlas a veces bueno veamos al menos como va empezando el día 22 para todos ¿vale? es temprano por la mañana y ya estoy permaneciendo alrededor de en medio del distrito de compras esperando por una cierta persona ayer antes de que me dirigiera a casa Keisuke me pidió de venir a la ciudad con él para que pudiéramos salir que bonito verlos honestamente ya saliendo junticos también asumo que él estará trayendo a Alex con él porque bueno Alex será forzado hacia aquí de cualquier manera es su guardaespaldas o no lo puedo culpar aún así considerando el récord de rastreo de Keisuke de dejar pasar a Alex incluso eso no es un hecho dado creo que querría decir supongo que podría haber preguntado sobre ello ayer pero de alguna manera se me pasó de mi mente además ni siquiera sé qué es lo que él tiene planeado de cualquier manera o incluso si él tiene alguna clase de plan desde la esquina de mi ojo veo una gigantesca figura familiar cortando su camino a través de de la multitud de las 10 de la mañana ah mira justamente pues what do you know va a venir con nosotros siguiendo cortamente detrás de él está Keisuke quien está empequeñecido por el lobo alto que ni siquiera me doy de cuenta de él hasta que él está permaneciendo justo delante de mí hi buenos días su buenos días a vosotros dos veo que viniste también Alex es mi trabajo después de todo ya debería haberlo esperado así que supongo que esto no tenía intención de ser una cita entonces sucks honestamente cómo va a poder ser una cita o cómo van a poder tener una cita normal si a donde salgan tiene que venir Alex con él this kinda sucks honestamente eh finalmente te las arreglaste para atrap finalmente se las arregló para atraparte o solo decidiste dejar que viniera evitaré hacer una molestia cuando él viene conmigo al menos por por el futuro no necesito que él se interponga en incluso más problemas con mi familia agradecidamente solo le ha tomado nueve años para ver la razón eh vamos al menos lo estoy intentando la esquina de la boca de Alex se curva hacia arriba y puede inmediatamente decir que el lobo ha estado divirtiéndose jugando con Keisuke con esto que amable de tu parte Lord Keisuke para entender a la gente para incluso aquellos debajo de usted verdaderamente un alma noble sigue de esa manera y giraré justo la esquina y voy a casa lo siento pararé ahora Jeis ¿por qué Alex tiene que divertirse con él y yo no? así que ¿cuál es el plan? quería comprobar el supermercado o bueno el mercado así el centro comercial mejor dicho escuché que hay algunas personas escuché que que hay algo para que la gente pase el tiempo no creo que haya estado haya estado en uno con amigos o sea que este el centro comercial ¿ah? que extrañamente y deliciosamente cliché de su parte no es que me importe solo me da más munición para jugar con él tú estás de suerte entonces el mercado más cercano tiene muchas cosas divertidas que podemos hacer ¿en serio? maldita sea estoy esperando por ello ok ¿qué tenemos? desde que él no tiene ni idea de dónde incluso está el mercado tengo que guiar a Keisuke de camino ahí o sea planea algo y luego tengo que ¡ay Keisuke! es lo que no hay la primera cosa que siento tan pronto como entramos dentro es una oleada del aire acondicionado justo en la cara usualmente soy todo estoy todo dispuesto por el aire acondicionado pero el aire dentro es tan seco y el aire acondicionado el aire acondicionado en eso casi me hace atragantarme tan pronto como entramos de alguna manera hace frío aquí que eso es en la mayoría de mercados tú deberías haber traído una chaqueta como te dije hay 32 grados hace demasiado calor para una chaqueta sí pero nunca sabes cuando habrá un cambio una caída de temperatura repentina o quizá lluvia el informe del tiempo decía que haría calor todo el día hoy sin lluvia el informe del tiempo no siempre tiene razón es mejor estar a salvo que lamentarlo eso voy a decir que Alex tiene mucha razón que eres mi madre Alex eleva una ceja lo cual es la línea de mayor expresividad que él tiene en su base general de alguna manera es raro como he estado mejorando en entender su humor solo desde estas ligeras cosas como o sea como ahora por instancia él está molesto así que ¿qué hacemos? solo paseamos ¿tú querías matar el tiempo en el mercado? bueno eso es básicamente como matas el tiempo en el mercado eso es muy interesante eh se vuelve muy viejo se vuelve muy viejo muy rápido pero puedo ver por qué él pensaría eso la mayoría de la gente solo pasea alrededor comprobando las tiendas la mayoría de ellos están son tiendas de ropa electrónica y hay también la parte de comida obligatoria aquellos todos suenan como que sería divertido de ver también tienen un arcade y un edificio anexo con con un rin de skate de hielo wow ¿really? ¿en serio? eso es realmente genial ¿tú quieres probar el arcade? no el arcade es bastante me ¿cómo te atreves? quiero comprobar el skate de hielo ¿quieres? ¿no pensaba que eso sería tu cosa? ¿alguna vez has ido a esquiar sobre hielo antes? nope él lo declara con tanta felicidad e inocencia que tú podrías confundirlo por un veterano orgulloso de algún modo creo que esto terminará horriblemente si si hacemos si vamos ahí ¿qué hay de ti Sue? ¿has esquiado antes? sí hace un ha pasado unos cuantos años pero aquí solía arrastrarme sobre esquiar sobre hielo de vez en cuando a los críos les encanta por algún motivo hey yo también solamente una vez en mi vida hace muchos años más bien patinaje patinar sobre el hielo ay que buenos tiempos eso fue tan bueno fue una buena excursión escolar honestamente that was fucking good no puedo esperar a probarlo oh oh es bastante seguro de que vamos a ir ahí ¿no es así? oh fuck tal vez sería sabio evitar el esquiamiento de hielo ¿por qué? he escuchado historias horribles de gente cayendo y teniendo sus dedos cortados por los filos de los zapatos de skaters de otros estás intentando asustarlo para que no vaya ¿verdad Pidgeen? no esa clase de cosas realmente no sucede a menudo es por lo que te dan guantes de seguridad y todo ¿en serio? oh es super efectivo no le creas tan fácilmente mientras es cierto que los skates son bastante afilados te dan bastante equipo de protección específicamente a causa de ello pero los accidentes pueden seguir sucediendo ¿cierto? bueno seguro siempre hay algo de riesgo justo como hay riesgo de que tu coche choque tu avión se caiga tu deotes etc no me gusta este juego por favor para de mencionar esa clase de cosas ok I'm sorry se te estaba diciendo cosas realistas no me digas que tu eres el tipo que se vuelve paranoico sobre esta clase de cosas preferiría no escuchar sobre ello vayamos a comprobar algunas tiendas wow wow shu espera por mi shu ay desde luego después de la persecuencia de persecución más corta del mundo con Keisuke corriendo tras de mi junto a los corredores comenzamos a mirar las tiendas la mayoría de ellas son tiendas de ropa con ocasionalmente helados o test de burbujas o puestos de test de burbujas permaneciendo por los por los corredores hay una tienda que es que se especializa en guantes de nieve de todas de todas las cosas ni siquiera sé cómo puede haber incluso personas suficientes personas comprando guantes de nieve un alrededor de una ronda del año para justificar una tienda especializada wow esto realmente se ve bien ahora mismo Keisuke está mirando hacia las camisetas podría de alguna manera ya suponer que su gusto hacia las camisetas estaba considerando el tipo de cosa que que he visto llevar pero él solo está mirando hacia una camiseta simple de botones cada una de ellas es básicamente la misma que la camiseta que le está llevando ahora mismo excepto en un color diferente podría ser más básico que es bueno variar de vez en cuando a mí me gusta bastante por eso hacer intros diferentes de vez en cuando outros también porque me gusta evolucionar mejorar y ese tipo de cosas creo que es bastante bueno y luego ves el gran progreso que ha sido teniendo a lo largo de los años una cosita guapa de hecho me lo dijo en plan de wow estoy orgullosa de cuanto ha sido creciendo y yo honestamente me puse toda sonrojada en aquellos momentos cuando lo leí como silly yo no siento del todo que haya sido así como que haya habido mucha evolución pero realmente es bueno escucharlo como wow ha sido evolucionando mucho y espero seguir evolucionando a lo largo de los años aún va a haber muchas cosas por venir oh eh Alex que opinas de esta creo que se vería bien en ti oh lo estaba mirando por Alex Alex se eleva una ceja mirando hacia aún otra chaqueta de chaqueta camisa de botones y juro que puedo escucharle roncando bajo su respiración demasiado formal para mí es así encuentro esta clase de cosas bastante casual ese testimonio ya da bastante miedo de por sí ¿qué hay de esta? recojo una camiseta que parece ser casi del tamaño de Keisuke y se la presento un un top de alguna manera no creo que eso sería mucho mi estilo ¿por qué no? son súper cómodas y todo además se ven bien ¿no crees? seguro se ven muy alegadoras se ven muy bien en ti no creo que tenga el tipo de cuerpo para lucirla estoy segura de que te verías bien paso él continuó buscando a través de las opciones de ropa nunca realmente ajustándose en algo supongo que él estaba más interesado en ver lo que estaba disponible que de hecho comprar algo honestamente si nos ponemos así a mí me gusta por ejemplo mucho estas blusas como normalmente este tipo de blusas que muchas veces te descubren de vez en cuando un hombro o así pero no sé que tienen que me suelen gustar muchísimo esas típicas blusas que luego puedes poner con tal vez unos ¿cómo se llaman a estos? maldita sea el nombre se me está escapando de la lengua leggings eso es que puedes poner con unos leggings que tengo unos estilo pantalón vaquero y se ve súper bien con eso porque los leggings son bastante cómodos la verdad y bastante flexibles por lo tanto se ajustan bien a tus piernas pero aún estás bastante cómoda los vaqueros no me gustan tanto porque honestamente aprietan mucho honestamente es mi impresión y no puedo moverme cómodamente con esas cosas prefiero bastante ese tipo de wear a comparación y siento que que quedan bien para ciertas ocasiones y sobre todo también me gustan las blusas y ese tipo de cosas que tienen como mangas ahí anchas bastante anchas que hasta podrías no sé con ellas ahí honestamente me encanta este tipo de ropa tal vez soy muy rara ya que no me suele gustar mucho la moda y ese tipo de asuntos hasta incluso juro que llevaría de vez en cuando ropa que tiene que ver con videojuegos así aún quiero una sudadera o una camisa de overwatch por ejemplo o incluso tal vez de vez en cuando me gustaría también otras cosas como tal vez algo relacionado a algún otro juego que me gustase mucho si hubiera algún tipo de ropa estilo femenino de extracurricular activities también lo haría o incluso de wallstar creo que quedaría chulo pero claro el público es mayormente masculino a no ser que coja una de incógnito ahí y lo haga a mi estilo no se me ocurre nada más estoy sorprendido de la gran selección que tienen aquí es una tienda bastante grande así que están vinculados a tener más cosas además es una tienda de cadena muy popular nacionalmente así que tienen acceso a más productos wow no sabía eso eso es muy interesante no realmente es solo una tienda no es un gran asunto hacer todas todas sus otras tiendas tener grandes selecciones como esta no creo que esto es su localización más grande en la ciudad así que probablemente tiene la mejor selección sí eso tiene sentido me encanta como que isuke es muy inocente y prácticamente no sabe de ciertas cosas es como que le tienes que enseñar tengo el presentimiento de que incluso no me escucharon por cierto es casi la hora de almorzar que queréis hacer chicos oh es tan tarde ya recuerda tienes que regresar a la mansión a las 2 de la tarde sí sí estoy bien advertido entonces este día no va a durar mucho hay algo que necesites hacer a las 2 de la tarde nada grande realmente estoy agenciado con un coach de tenis privado para el día y eso será a las 2 en serio pensaba que dijiste que no tenías coaches privados no tenía pero después de perder ayer empecé a ponerme impaciente y decidí llamar a uno para ver cómo iría así que soy la razón de que él esté contratando a un coach espera ¿cómo es que él incluso encontró uno de un día al siguiente es el money es el poder del money ¿cómo tienes tiempo para incluso buscar por uno le pregunté a Alex para buscar en eso de mi parte cuando fuimos a la ducha después de practicar ayer parte de mí no puede evitarlo excepto sentir que tú estabas siendo sneaky como estar ahí cuando no estábamos juntos ¿qué? no yo nunca relájate solo estoy bromeando eso no es una broma divertida tú lo haces demasiado fácil eso no es de tus asuntos Alex sonríe colocando una gran mano en lo alto de la cabeza de Keisuke y gentilmente agradeciendo su pelaje ¿qué estás haciendo? dándote una palmada en la cabeza ¿no debería? haz lo que quieras Alex me mira y me lanza una sonrisa creo que él se está abriendo un poco más alrededor de mí that's good o al menos ese es el presentimiento que tengo que él no está aguantándose tanto a causa de que estoy alrededor son las 11 y 32 preferiblemente me gustaría estar en casa por la una y media para que sí tenga el tiempo para prepararme para la práctica lo veo lógico así que aún nos quedan unas horitas eso quiere decir que no tenemos mucho tiempo pero también tomará no tomará dos horas pasar a través del almuerzo especialmente en un mercado sí estaba pensando lo mismo ¿sabes qué? quizá podríamos probar el esquimento de hielo ¿seguro? ¿qué hay del riesgo de perder los dedos? que yo seré extra cuidadoso Keisuke se agita un poco hacia la mención de perder miembros seguro él realmente está tomando esto de lejos más seriamente de lo que él tiene que hacerlo es de alguna manera adorable deberíamos probablemente ser rápidos si ese es el caso no puedo imaginarnos a nosotros teniendo más de 45 minutos antes de que necesitemos ir al centro de comida cierto ok estamos aquí por fin bueno ¿quién va a morir hoy? toma 5 minutos caminar para nosotros para llegar al estadio lo cual ya definitivamente va a cortar nuestro tiempo antes de que tengamos que irnos para almorzar hay bastante gente alrededor y esquiando incluso para este tan temprano en el día wow este lugar está realmente lleno es sábado así que ya hay mucha más gente libre a causa de ello añádelo junto al hecho de que este es un lugar que hace frío para ocultarse durante el calor del verano y tú tienes una receta para una multitud que buena receta señor su sin la menor duda excelente supongo que eso es un punto justo no veo ninguna línea formándose así que esperanzadamente no tendremos que esperar para entrar al centro cómo cómo funciona esto sólo asígnate en el mostrador y consigue algunos skates eso es bastante fácil qué más estabas esperando como si no te importa sólo observaré desde fuera del hielo cómo es eso Alex mira hacia el hielo por unos cuantos segundos frunciendo el ceño no me gusta que tenga no creo que tenga que adherirme no creo que tenga ningún requerimiento hacia esta clase de actividad traducción él no quiere avergonzarse delante de ti cayendo un montón su froncimiento se intensifica creando una arruga entre sus cejas que es admitidamente de alguna manera humorística para mirar esas reales vale no estaremos por mucho así que espera por nosotros Alex el lobo asiente caminando hacia un área de asientos cercanos supongo que él se siente lo suficientemente cómodo conmigo que que él no se no siente la necesidad de ser nuestra sombra constantemente por la seguridad de Keisuke eso sería bueno si fuera el caso hacia el área de la recepción pagamos por los tickets y rentamos algo de equipo de skate nada demasiado trajante solo los skis en sí y algunos guantes de seguridad hay un dependiente por la puerta hacia el estadio que comprueba para asegurarse de que estamos llevando el equipamiento correctamente y después de que nos las arreglamos para entrar dentro voy adentro primero tal vez debería de ir patinando en este caso si un poco lejos de la entrada y girándome para ver a Keisuke tan horrible como esto podría hacerme definitivamente quiero verle tomar sus primeros pasos en el hielo como en Keisuke venga canta a mi la verdad se me hizo complicado al inicio hacer eso justamente pero fue muy divertido o sea es normal te caes de vez en cuando pero luego es muy divertido como estar moviéndote y yo soy una persona patosa y aún así conseguí como patinar bastante bien I like it me gustó muchísimo ojalá pudiera repetirlo alguna vez solo arreglándotelas para permanecer en pie tu primera vez en el hielo ya es decepcionadamente duro y una parte de mi realmente quiero observarle perder su equilibrio y caer tan pronto como él da un paso al hielo él comienza a perder su equilibrio y tiene que inclinarse hacia los raíles para evitar caer sus piernas están totalmente asustadas y resbalándose por todas partes de algún modo me recuerda a un baile isleño por alguna razón como haces esto incluso el dependiente que nos ayudó está intentando aguantarse de reír tú solo mantienes tu equilibrio como tú solo lo haces que eso que definitivamente no parece divertido por mi explicación no es mi culpa no soy un instructor no sé cómo apropiadamente explicarlo oh dios no puedo siquiera apartar mis manos del raíl al menos tú te las has arreglado para tener tus pies mayormente en el suelo no puedo siquiera estar de pie río agarrando uno de sus brazos e intentando empujarle conmigo ¿qué estás haciendo? solo ven conmigo no voy a caer todos caen sobre su trasero la primera vez es como aprendes gesturo hacia la gente patinando junto a nosotros lo suficientemente seguro hay personas cayendo por todas partes es natural don't worry y también hay muchos los cuales justo como Keisuke están caminando al lado de los bordes aguantándose a los raíles para que puedan estar de pie esto no prueba nada Keisuke de alguna manera está canalizando su muna interna siendo increíblemente terco sobre ello llorar gritando y solo por gritar en voz alta solo trata de patinar y acabar con ello si caes caes o solo tienes intención de aferrarte al borde por 30 minutos puedes al menos atraparme si caigo eso sería una mala idea tú podrías llevarme contigo y eso incrementaría las posibilidades de que uno de nosotros salga herido apestas aunque es cierto todo su cuerpo sigue temblando un poco pero él redundantemente deja ir el borde agarro su brazo y trato de lentamente patinar hacia atrás mientras le aguanto evito ir rápido para que él tenga un momento más fácil para mantener su equilibrio la liebre está temblando como una hoja todo el tiempo mirando más hacia el suelo que a mí es una cosa buena que tenga algo de experiencia patinando de otra manera ambos estaríamos cayendo sobre nuestros traseros pero sería divertido aguántame trato de dejarle ir por solo un segundo para que él pueda patinar por sí solo pero él inmediatamente se asusta y cae trato mi más duro de aguantar la risa pero uno quedó muy alto sigue arreglándoselas para salir que su que entra en pánico inmediatamente pierde el control de él mismo cayendo de cara primero al suelo el hielo es duro por supuesto que es duro es hielo ay que cute chau